Bailar como Merlina o como Barbie, ser temida o ser amada. En el video de hoy, descubriremos cuál es tu estilo. Te identificas más con Merlina o más con Barbie. Así que adelante, deja un like y suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Número 1. ¿Qué prefieres? ¿Vestirte solo de negro o con ropa llamativa? Número 2. ¿Qué prefieres? ¿Ser amigo de Eugene o ser amigo de Alan? Número 2. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un castillo gótico o en una mansión rosa? Número 3. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un castillo gótico o en una mansión rosa? Número 4. ¿Qué prefieres? ¿Tener un dormitorio oscuro o un dormitorio de princesa? Número 5. ¿Qué prefieres? ¿Un gato negro o un cachorro Pomerania? Número 6. ¿Qué prefieres? ¿Tener las botas de Merlina o los patines de Barbie? Número 6. ¿Qué prefieres? ¿Tener las botas de Merlina o los patines de Barbie? Número 7. ¿Qué prefieres? ¿Mantenerse alejado de internet o ser un influencer? Número 8. ¿Qué prefieres? ¿Ser amigo de Enid o ser amigo de Teresa? Número 9. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Pericles Adams como hermano o a Chelsea como hermana? Número 10. ¿Qué prefieres? ¿Dedos o Barbie extraña? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Bailar como Merlina o como Barbie? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Estar solo o con amigos? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Tener un escorpión o un unicornio como mascota? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Una motocicleta negra o una motocicleta rosa? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Berlina o Barbie? Número 16. ¿Qué prefieres? ¿Predecir el futuro o ser una hada? Número 11. ¿Qué prefieres? ¿Tener a Tío Lucas como tío o al otro quien como amigo? Número 18. ¿Qué prefieres? ¿Tomar café con Merlina o tomar batido de leche con Barbie? Número 19. ¿Qué prefieres? ¿El Bosworth de la familia Adams o el Corvette de Barbie? Número 20. ¿Qué prefieres? ¿Dibujar como Sabier o cantar como Barbie? Número 21. ¿Qué prefieres? ¿Sentarte al frente de la clase o sentarte al fondo? Número 22. ¿Qué prefieres? ¿Cabello negro o cabello rubio? Número 23. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en casa con Merlina o viajar por el mundo con Barbie? Número 24. ¿Qué prefieres? ¿Tener amigos monstruos o amigas princesas? Número 25. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en Jericho o vivir en Barbie Land? Número 26. ¿Qué prefieres? ¿Estudiar en Evermore o tener una profesión diferente cada día? Número 27. ¿Qué prefieres? ¿No gustar de abrazos o amar muchos abrazos? Número 28. ¿Qué prefieres? ¿Esgrima o surf? Número 29. ¿Qué prefieres? ¿Tener una fiesta con el tema de Merlina o con el tema de Barbie? Número 30. ¿Qué prefieres? ¿Ser temida o ser amada? Número 30. ¿Te gustó el video de hoy? Dejaré dos videos más para que sigas divirtiéndote.